Y me voy para allá, para mi pueblo, para mi puerto de la cruz. Y me vendremos hoy con la orquesta Chuchú. Con la orquesta Chuchú. La orquesta Chuchú, ¿eh? Fíjense ustedes, el nombre que tiene tan bonito es la orquesta Chuchú. Bueno, pues después vamos a tenerla y va a ser muy divertido hablar con él, con Chuchú. Es que así es como el nombre de su alma mater, cantante, vocalista y demás. Y además un nombre también de la radio, que según me dice él está ahí. Y que yo estoy buscando para ver si les pongo, para que vean ustedes a qué me refiero con lo de Chuchú. Voy a ponerle, porque es que me encantó el nombre. Y la libertad que es, a ver si es esta la que es, a ver si es esta. No, esta no es. A ver, es esta. A ver. Es la orquesta Chuchú, oiga. Bueno, después vamos a hablar con ellos y con JM, ¿no? En esa segunda parte del programa. Así que de antemano no se vayan lejos y quiero mandarle un fuerte abrazo a la diáspora. Nos siguen mucho en Venezuela, en Miami. Desde aquí un saludo a los oyentes y los, pues, telespectadores. Podemos decirlo así también porque a través de YouTube nos dicen desde Miami, desde varias cadenas de hispanas, así que, oiga, hablando también de nuestras cosas, que también, en cierta manera, hablamos el mismo idioma, ¿no? Bueno, pues, tenemos en el día de hoy la tertulia un poco tocada porque el amigo Felipe tuvo que irse a un recado al sur, como dice el otro. Esos recados siempre hay que ir, oiga. Y, bueno, ahí estamos. Y, bueno, gente que va pasando por la pecera y saludamos. Pasaba para allá. Pues, bueno, Darío y los saludamos, ¿no? Y, como digo, la importancia que tiene el que la gente esté, las que puedan estar. Hoy vamos a contar, en principio, con Pedro Díaz. ¿Qué tal? A través del teléfono, Pedro. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todos los radio oyentes y especialmente a los que componemos hoy, pues, las tertulias de los viernes. Pues, dárle los buenas tardes. Y si los ven por la mañana, buenos días. Y por la noche, pues, buenas noches. Hace un día precioso en el norte de la isla para que vengan y pasen un día maravilloso en este norte y en este puerto de la Cruz, que hablamos de turismo. Y espero y deseo que venga mucha gente a visitarnos y a pasar unos días agradables en este norte tan maravilloso. Y especialmente también, por supuesto, a todos los que componen los técnicos de Radio Realeo, porque sin ellos no somos nadie, y al mundo mundial. Bueno, pues, miren ahora, escucha. Porque este fin de semana, Pepe Farray, muy buenas tardes. Tenemos, pues, el festival de las ocho islas, el ganado en la mañana, después la romería, el lunes de remedio, bueno, fuertes, el fin de semana. Tenemos, invitamos a todo el mundo a que vengan los reales. ¿Verdad, Pepe? Buenas tardes. Bueno, en esta fecha, hola, ¿qué tal, Isidro? Buenas tardes, buenas tardes al compañero y también al compañero que está detrás de la línea. Y también, como no, a los que nos han podido venir por circunstancias particulares, sus cosas, y a este gran equipo humano que tenemos siempre detrás, que es el que nos, como dice el otro, nos arregla parte de los cables. Pues sí, sí, ahora en estas fechas, en estos días, el realejo, los realejos, muy hospitalarios, la verdad que son unos días con bastantes actividades. Por ejemplo, como ya mañana tenemos la Feria del Ganado, un acto muy esperado por muchísimos ciudadanos. Y, como no, la romería, por supuesto, y el día grande que yo creo que ya es un día tan esperado para los realejeros, es como el cierre, digamos, ya de toda la fiesta, la Virgen de los Remedios. Sí, es como, digo yo, es como cuando te dan un postre al final. Es decir, es la dulzura, es la emoción, es después de toda la vorágine del domingo, de la romería, del beringo, viene ese momento de... La palabra lo dice, la palabra lo dice, has comido tanto, has saboreado tanta fiesta que te ha hartado de todas las actividades. Sí. Y cuando llega esa procesión ya vas como regajado y te sacan ese postre que derrama lágrimas cuando se canta en la barriada. Eso que le canta Mercedes y tantas y tantas coplas. Aguantar el tipo. Aguantar. Y muy bonito. Y la verdad que hay que tener sentimientos y tener un poco, digamos, de conocimiento en el sentido de amar lo que es la iglesia y la parroquia y venga desde aquí también para el Padre Ángelo por llevarlo de la forma que lo lleva. Sí. No estarán nunca las cosas y acorde a todo, pero por lo menos tienes que ser firme en tu mandato. Claro que sí. Porque no se puede tampoco la varita repartirla. Hay unos remedios ahí también que estarán en lo más alto del cielo. Sí, por supuesto. Eso estaba yo recordando mi querida hermana y mi hermanosito, pero especialmente por lo que es el remedio. Amigo Juan Manuel Reyes Cornejo, buenas tardes. Buenas tardes, Isidro. Buenas tardes a los compañeros, a los que estamos aquí. Hoy están parte de los escaños vacíos. Sí, sí, sí. Y a los que están fuera y a los que no han podido venir y que casi yo también me quedo fuera por las historias del coche y todos los problemas que van surgiendo. Yo quería también saludar especialmente a aquellas personas que nos oyen en ese horario extraño de madrugada, que no nos pueden oír normalmente y que el insomnio les produce que se enganchen y aquellas otras personas también que ya sus condiciones físicas le van mermando y que precisamente van acortando su sueño, su periodo de sueño y nos oyen. Y en especial a don Manuel Rodríguez Mesa, que nos ha hecho llegar, que es un insignio historiador de la Orotava, que nos ha hecho llegar. Bueno, él normalmente ha vivido también mucho en mi pueblo, en la laguna, pero ahora, obviamente por razones de salud y porque la laguna es muy humilde, pues lo tenemos aquí en el valle y nos suele oír con mucha acididad. Incluso me apuntó que nos podía aportar alguna información histórica también que lo vamos a tener en cuenta, sobre todo de cara a tu programa dedicado a patrimonio que solemos hacer en la estación verano. Inmensamente agradecido, muy honrado y es todo un honor, un orgullo que personas como él, que durante tantas otras, aunque tú te creas que no, también la radio, aún con gente incluso modesta, hace una labor impresionante de gente que ya no puede salir tanto a la calle, que no puede ir a las fiestas. Yo siempre lo digo, Juanma, acerquen la radio a la gente que igual tiene movilidad reducida, a la gente mayor, a aquellas personas que están deprimidas, las que están un poquito que sin ganas, no importa la edad, estoy seguro que más de una se sonreirá o que dará. La pena es que no podemos hacerlo de la forma que quisiéramos. En agosto lo haremos en directo, estaremos con toda nuestra gente y ahí, por supuesto, estaremos con todas a la par. Pero hay un montón de gente que lo siente, lo vive. Y claro, cada uno con sus aportaciones, a mí me encanta eso, es que de eso se trata, ¿verdad? La variedad está al gusto, ¿no? Y que cada uno tiene su estilo, su forma en esta radio. Nosotros tenemos un estilo, una forma que compartimos con todos y espero yo que sea del agrado. Bueno, pues disculpando a los que no están, a Fran, pues Álvarez, a Geray González, al propio Felipe Méndez, que no puede estar. También a Mateo Pereira, que me dijo que igual lo llamaba, pero puede ser que al amor, como digo, estaba pendiente de esa cita médica. Y pues también al resto de personas que suelen estar. Tenemos a Pedro, tenemos también a Pepe y a Juanma, y con él, pues iniciamos esta tertulia de turismo, ¿no? Hombre, ya pasó la ola, ya pasó las elecciones y ahora vienen otras elecciones más en mi cabeza. Pero sí, en el INTE se puede hablar, obviamente, no tanto de política, sino de la esperanza que tenemos en que las cosas, por lo menos en el norte, se resuelvan. Hay un problemón hoy, que yo destaqué esta mañana en el primer café, que tiene que ver con el agua y con el municipio de La Guancha. A ver si le solucionan de una vez por todas a La Guancha ese problema. Pero hay noticias muy positivas con respecto al turismo, que está teniendo una pujanza tremenda. Y sobre todo en el puerto de La Cruz, que tiene muy buenos réditos de cara de que ha tenido y que tiene ha bajado el paro en casi 50.000 personas. Hombre, pues tenemos, digamos que mimbres para hacer un buen cestito hoy, diría Mirito, ¿no? Para llevarlo al Lago Martianes y demás, ahora que está en Reformas, ¿no? Bueno, ¿a quién le pegamos? Venga, primero. Bueno, pues, esperemos que, que de alguna manera, bueno, yo lo decía en anteriores programas, que cambie la tónica, ¿no? Porque tú hablas de todos esos parámetros que a nosotros, puntualmente aquí en Canarias, que vivimos en el turismo, pues no van bien. Pero, sin embargo, el panorama de la economía a nivel mundial no es el mismo. Y aparte de eso, nosotros también estamos entrando en un endeudamiento que cada vez es más. y me temo que para fines de este año nos hagan algún ajuste y que al final, como siempre, pues lo paguen aquellos que están sujetos a contribuir, que son los trabajadores normalmente. Sí. Y que, por desgracia, son los que pagan al final y los más, y la gente más vulnerable que se queda un poco en la cuneta. Yo espero que trabajen por el bien, por el bien común y no por el servicio y por el interés general y no por el poder y que se cambie un poco esa tónica y que no somos... También tenemos nuestra pequeña memoria y sabemos lo que se ha hecho 30 años atrás y lo que se ha hecho también en estos cuatro últimos años y que, por favor, y yo estoy harto de las campañas en las que se habla mal del prójimo y no se aportan ideas para solucionar los problemas. Vamos a intentar cambiar esa política y que sea precisamente el interés general el que prime. El otro día veíamos al presidente del gobierno hablando, después ya incluso de este batacazo que se han llevado de alguna manera, hablando de que le parecía tremendamente injusto que a sus presidentes, a sus consejeros, a sus alcaldes les hayan dado esta respuesta y no se planteaba para nada sus errores. Es decir, lo fácil hoy en día es echarle la culpa al otro y no asumir uno sus propios errores. Hay gente que, y lo estamos viendo, hay gente, la última, la señora Arrimada, que obviamente han visto que han fracasado y dan un paso a un lado en la política. Eso es muy meritorio porque vinieron con un ánimo de servir, no de permanecer y no de perpetuarse. Entonces, por ahí es por donde tienen que ir un poco los tiros y ahora pues obviamente vamos a estar en un impas de negociaciones que incluso se van a ver perturbadas por esas elecciones generales y yo lo que pido es que trabajen por el pueblo, no por su partido político. Pedro, ¿qué nos dices tú? Yo, enhorabuena a todos los alcaldes que cogieron mayorías absolutas y si cogieron mayorías absolutas, bienvenido sea porque el pueblo y el votante es sabio y por lo menos pues en donde estuvieron fueron muchos municipios del norte de la isla que tienen mayorías absolutas porque el pueblo de tonto no creo que tiene un pelo sino ve las cosas que se hacen bien me pongo por ejemplo la matanza 40 años gobernando un señor de un partido y si está ahí y lo han puesto ahí es por algo y también por supuesto yo les deseo a todos los que tengan que hacer los pactos que tengan que hacer que sean en beneficio del ciudadano y de la ciudad y del pueblo para sacarlo en donde está y en el norte de la isla por supuesto que ya los den los que le tienen que dar y los que los tienen que prometer que según dijeron en su campaña electoral espero que no sean castillos en el aire sino que todos sean castillos con su debido columna para que no se vengan abajo y totalmente de acuerdo pues con Juama con lo que acaba de seguir comentar pues que nada que los que están que lo hagan bien y espero no defraudar lo que es nuestra ciudad turística del puerto de la cruz que espero que haga un buen pacto y el alcalde que salga pues que se acuerde de las promesas que ha hecho por este norte y por este puerto de la cruz y los que están en la oposición pues que fiscalicen bien y que reclamen todo aquello las eficiencias que tiene este norte y concretamente nuestra ciudad turística y espero y deseo que en estas próximas elecciones que vienen que me parece una locura porque esto fue intencionado esto no fue porque había que hacerla sino lo sé en el peor momento donde toda la gente se va de vacaciones y en donde la gente ahora pues queda en la certilumbre de hacer estas elecciones generales que no viene a cuento sino hay que aceptarla has perdido los que han perdido y han ganado los que han ganado porque el pueblo ha puesto cada uno en su sitio bueno pues estamos hablando de situaciones que han pues venido avaladas por el sufragio universal que es lo más grande que el pueblo decida que lo dice la constitución exacto la soberanía reside en el pueblo en el pueblo así como se demuestra de alguna manera decir que es injusto y que ha sido poco menos que un atropello que es no ser democrático y por eso lo que estaba diciendo Pedro ahora estamos hablando por ejemplo Ignacio Rodríguez Jorge Partido Socialista Abreo Español Francisco Linares García Coalición Canaria en este caso Adolfo González Pérez Siberio Partido Popular con mayorías que llevan años en el caso de Adolfo es la primera como alcalde electo digamos pero en el caso de Pepe con Manuel Domínguez bastante tiempo y quien dice eso dice pues el Sausalco Mariano también de coalición o dice muchos alcaldes que están por ahí y que no importan el eso es lo bueno Pepe que estamos hablando de que las elecciones locales se habla de lo que la gente ha visto ha creído y quiere bueno yo con respecto a esto tengo que ser también un poco muy prudente en el sentido de lo que hay pero si no dejo de reconocer que lo que acabamos de mencionar el pueblo ya pasó de tonto el que dice el municipio Los Ralejos dice otros municipios de la isla porque el ciudadano ya venía con la mosca detrás del oído y el ciudadano pues es el que tiene la palabra y cuando se pone en la asumna como digo yo ahí va el secreto del voto y después a la apertura te lleva la sorpresa o te llevas los palos pero por lo tanto no hay cosa más democrática que ir a votar es el deber y obligación de todo ciudadano depositar su voto porque así aumenta lo que no se puede es andar y señalar con el dedo por la vía pública ah pues yo no voy a votar tampoco tendría derecho a reclamar supuestamente pero también está recogido la constitución está recogido la constitución lo bueno que es la democracia la democracia admite mientras que tú no seas violento con los demás tú puedes hacer yo me remito a las pruebas de estos alcaldes como en el caso voy a comenzar de allá hacia aquí de la matanza por algo será este hombre 40 años algo será entonces es como llegar a Francisco Linares el alcalde de la Villa de la Orotava que han también han tenido esa suerte de llegar a quedar por mayoría como la Villa de los Realeos la Villa de los Realeos tenía un alcalde que estaba en sustitución digámoslo así cuando la partida de Manuel Domínguez que luego ahora ha sido a votación por todos los ciudadanos y a las pruebas me remito 15 concejales la misma cantidad que había en la otra legislatura es decir que a las pruebas me remito que ya los ciudadanos saben más o menos pero es que hay una cosa muy clara yo quiero que entender esto de una forma que hay mucha gente que entiende entienden ellos como que el alcalde se vota por la persona claro que es verdad tú en un pueblo votas por la persona si esa persona y por la gestión por la gestión vamos primero a la gestión porque si tiene una buena gestión en todos los sentidos pues yo creo para mí me voy ahora a nombrar a los tres vecinos más fuertes los competentes los que nos llenan de alegría ese corazón y turísticamente hablando también como la brotaba Puerto la Cruz y los reales a lo cual siempre se ha hablado aquí se ha reiterado más de una vez que deben de ir de la mano pues no hace mucha falta en este sentido de ir por la mano por respecto a los otros ya tenemos más o menos una orientación cómo va a quedar la situación sabes que la gente la gente escucha mucho el programa cuando voy a comprar sea en la hucha sea en cualquier otro sitio me ven en la calle en la panadería en la frutería lo que sea o caminando y vienen y me dicen oiga bien si te das cuenta tú que siempre viene alguno con una crítica constructiva mira este mira al otro a esto a lo otro y siempre con el respeto debido siempre de atender a todo el mundo que hay veces que uno está en familia y hay veces que hombre que les pido disculpas porque estoy yo con mi mujer con mis hijos estamos un momento terminado y claro uno está en la privacidad pero bueno aún así los atendemos pero hay una cosa que si me gustó que me dijo un oyente me dijo Isidro sigue sacando la gaveta sigue sacando la gaveta la gaveta es eso digo yo el cajón como se dice en la provincia nosotros la gaveta la gaveta y que metan los pines en el norte que cada uno defiende su partido no digo que no y su municipio a través de unas siglas políticas pero por encima de las siglas políticas está el bien común de todos y entonces hay tantos los que están en lo que es en sí tareas de gobierno que ahora tomen pues juramento y se constituyen los ayuntamientos como los que estén también en el otro banquillo que no siempre se debe llamar oposición porque hay veces que se puede colaborar un ejemplo ha sido por ejemplo la villa de la Hortava creo yo desde ese punto de vista desde hace mucho tiempo porque tanto por parte del grupo de gobierno como por la oposición se han contado entre ellos y algunas de las proposiciones han salido adelante tanto propuestas por un lado como por otro que es lo que debe ser digo en todo sitio pero la verdad lo digo exactamente porque muchos de los partidos que vienen aquí con José Manuel muchas veces lo he escuchado que lo citan así pero lo que sí les digo es que es un momento y una oportunidad que tenemos en el norte para que la gente otra vez es como cuando vuelven al colegio el honor al libro nuevo entonces pues nada vamos a ilusionarnos con el norte con el puerto de la cruz vamos a luchar por nuestro muelle de puerto de la cruz por la playa de Martianes por el auditorio del norte de Tenerife por mejorar el tema de la sanidad por el hospital del norte por supuesto acabar de una vez ya que van a ir más como de los perros el tranvía y la guagua que nosotros en la Tenerife por supuesto entonces todo eso es lo que tenemos que dirimir Juan Manuel mira Isidro ustedes se han referido ahora yo creo que ha sido un error porque los asesores han planteado estas elecciones locales y autonómicas como si fueran unas primarias de lo que van a ser las generales y es un grave error porque en estas elecciones se vota a la persona y la persona vemos nosotros que se le vota porque en un pueblo se conoce todo el mundo porque se sabe lo que se hace y porque al final el que más o menos medidas se someta a la disciplina de partido pues suele fracasar porque los partidos van con unos intereses que muchas veces están muy ligados a la economía y son más espurios y no precisamente al interés que es lo que hemos echado en falta en esta democracia ya de 40 años que se han convertido en intereses de partido intereses económicos y no intereses del propio pueblo y después lo vemos en cada elección cuando se produce el enfrentamiento entre los distintos partidos que se sacan toda la basura para desprestigiar al otro pero lo que yo decía antes ninguno te viene con un proyecto diciéndote yo voy a hacer esto 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 y voy a solucionar este problema el otro y aquel no lo que ve es que habla del otro mal y lo mal que lo hizo el otro pero no se da cuenta que él a lo mejor ha estado antes o que lo haga seguido y tenemos un ejemplo nosotros voy a poner para no perjudicar a nadie y como estamos centrados en el puerto de la cruz el puerto de la cruz el puerto de la cruz por ejemplo te das cuenta tú que la gente votó a Marco y también al final se llevó la pelota a David de la asamblea pero por qué porque David se lo ha currado también en urbanismo entiendes entonces después existen otras historias pueblerinas de pueblo chico infierno grande que hacen sombra pero bueno ese es un ejemplo que lo que se votaba es a la persona entonces el plantear por los líderes nacionales estas elecciones que son locales y que se vota a la persona no se vota al partido realmente porque se vota su gestión no se vota y por la cercanía y porque uno lo conoce pero sin embargo no estás votando a nivel nacional y que de alguna manera eso se intentara encabezar por esos líderes políticos y después se sacara toda la basura de lo que se hace mal y de los vicios que tiene el ser humano estamos cansados de eso está bien pero también te digo una cosa pero está bien que se purgue porque hay que recortar toda la gente que metió los delitos hay que sacarlos fuera pero no se ha purgado Isidro mira lo que está pasando ahora ahora hay unos señores que se han equivocado fragmentemente que está a la vista de todo es decir hay una serie de legislación que se ha sacado que es irreversible hay una serie de cuestiones y de escándalos que han saltado a la palestra y no están por renunciar están renunciando la gente están renunciando y eso lo está haciendo fatal la izquierda también aparte que se ha dividido por permanecer en el poder entonces si no rompemos eso y ahí está la soberbia y la vanidad es decir si de alguna manera las personas que fracasan en la política que van a la política a hacer un servicio y que van a solucionar el interés general no se dan cuenta de eso y lo que pretenden es perpetuarse lo que hacen con sus medidas es perjudicar a todo el mundo y ya antes lo decía Pepe mismo o Pedro que ahora mismo estas elecciones han sido a contrapié y es por permanecer y al final no reconocen la culpa de lo que han hecho mal de los errores uno tiene que ser humilde y reconocer sus propios errores y eso no lo están haciendo y date cuenta tú que le están ocasionando incluso en última instancia ya se están cargando al partido también porque ya se están pronunciando muchos de los barreros del partido socialista se están cargando hasta la democracia porque no podría ir en unas listas democráticas un partido que no quiere primero que nada la democracia y en segundo lugar que tenga miembros que hayan sido condenados tendrían que estar inhabilitados porque tienen delitos de sangre por ejemplo ese es el tema de la corrupción y yo te digo más se ha suplantado fíjate tú se ha suplantado la ideología de izquierda la ideología feminista que ya incluso esos movimientos se están revelando contra estos señores que se quieren perpetuar en el poder y no dan su brazo a torcer y no reconocen el error y ya incluso por las bases la gente está yéndose de esos partidos bueno por eso digo yo que todo lo bien que se pueda hacer en un gobierno del partido que sea y sea local nivel insular regional nacional europeo donde sea mundial lo que no se puede hacer es jugar con esos datos porque si tú juegas con eso sigue el odio continúa el odio continúa las cosas que tú has superado ya es volver a traer otra vez al problema a la palestra otra vez a personas que están ahí en la fotografía y que ¿qué fotografía tienen? yo pongo una fotografía de eso que se presentaron y pongo otras de las que están en el cementerio al ver el fracaso de la lucha de clases en la ideología esta comunista al ver ese fracaso se han intentado monopolizar otras ideologías y es una pena porque después tienen muchas cosas buenas que se han hecho ahora tienes tú a un sector de las feministas que están despotricando precisamente de esas personas que han tomado una serie de medidas que te vuelvo a decir a nivel legislativo la maquinaria de la administración es una maquinaria muy grande y va a ser irreversible irreversible bueno yo te digo una cosa yo sabía que esto iba a derivar decir que hoy después de las elecciones no íbamos a hablar mucho de turismo pero bueno creo que sí que se debe hablar también pero obviamente eso lo tenía uno aquí engajado y tenía que hacerlo por eso yo digo Pedro que bueno cualquier opinión adelante para terminar ya con este tema yo la verdad estoy totalmente de acuerdo con Juanma efectivamente yo lo único que deseo deseo de corazón que a mis hijos y a mis nietos no les falte lo que hemos construido todos nosotros nuestra juventud que ya hoy somos personas maduras y estamos viendo el caminar de la perrita yo lo único que le deseo encarecidamente a todos los políticos que tienen sentido común y no miren el color político miren que usted es un alcalde para todos y para todos no miren las personas que si le votan o no le votaron o le miren el color político usted es alcalde para todos y por todos y entonces yo lo único que le pido al puerto de la cruz que es en donde yo pago mis impuestos y pago mis cosas en nuestra ciudad de que efectivamente de una vez por todas saquen los proyectos que hay pendientes y exíjanle a donde tengan que exigirle el problema que tenemos con la autovía del puerto a Santa Cruz el túnel de Martiane la playa de Martiane el muelle pesquero y deportivo la plaza al charco la parada de guaguas antigua que aquello es un desastre que hay unos ocupas allí que eso afea mucho busquenle soluciones el parque San Francisco etc etc tienen cuatro años para hacerlo que se pongan desde ya a trabajar y que los empresarios que le ayuden que le busquen ideas y le busquen sentido común a este norte de la isla que se enfrenten todos y por todos los alcaldes del norte de la isla para hacer un frente común y con sus empresarios y sus autónomos y sus trabajadores para sacar este norte de una vez por todas Pepe vamos a ver todas las cosas que en este momento reindica Pedro para el puerto de la cruz ya lo sabemos todos de la carencia que hay y con la falta que hace de meterle mano a todos estos proyectos pero también hay que tener en cuenta que cuatro años en un mandato no puede salir todo en esos cuatro años y te digo el por qué porque ustedes saben bien que un proyecto grande por ejemplo como el del Muelle del Puerto de la Cruz ya hay varios proyectos que están digamos en la gaveta suponte tú que ahí hay que realizar uno nuevo pues un proyecto te tarda pues yo que sé depende de 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 San Rapidejo depende un año vamos al caso suponte tú que de lo que Pedro nombró que todos sabemos bien de lo que carece en estos momentos la ciudad turística del Puerto de la Cruz se hace pues te voy a poner la mitad y vuelven a haber votaciones tenemos que felicitarlo porque se ha hecho hasta donde hemos llegado porque el tiempo corre contra reloj y en cuatro años no se puede hacer briguerías hablando claro hay también que dar esa oportunidad porque hay muchas cosas por hacer pero si haces la mitad y después vuelves otra vez vuelves a empezar con lo que me quedó que me quedó por decir algo el Parque de Oro que de hecho está funcionando que va a buen ritmo y en el puerto ahora mismo las obras van a buen ritmo y nada yo la verdad te digo que se pongan de acuerdo que yo lo que no entro mucho en forzarme mucho para atacar a la política porque la política también tiene su más y su menos y hay que ser un poco prudente hay que ser un poco prudente porque yo conozco alcaldes de ciudades y de pueblos que la verdad que es una maravilla es una maravilla de ese trabajo realizado que el vecino está súper contento con ello pues entonces hay que darle esa oportunidad también porque más de cuatro personas oía yo que no que tal que cual puerto la cruz otro alcalde porque tiene que merecer otro alcalde claro que se lo merece sí señor pero aquí la verdad la certeza y la confianza ha sido del ciudadano dentro de las urnas y a las pruebas me remito sí exacto y si el pueblo el pueblo estoy diciendo eso lo estoy diciendo que si está ahí es porque el pueblo ha puesto y ha confiado en esas personas y en ese en ese sentido común ¿entiendes? bueno y lo que sí está claro una cosa nada se puede hacer si no vas y tocas en otras puertas es decir exacto marcos al igual que el resto del norte pero especialmente marcos como representante de la de la ciudad turística Puerto de la Cruz que nos representa a todos en cierta manera y el que no lo cree así que se lo haga mirar porque el norte de Tenerife depende mucho de Puerto de la Cruz entonces él fue a Madrid y le dijeron una cosa después no se hizo después el gobierno de Canarias después yo lo que sí le digo es una cosa estamos en un momento de madurez política donde los partidos van a tener que dejar las personas dentro del partido van a tener que dejar y decir oye tú eres el que me manda tú eres mi padre vamos a ponerlo así pero yo soy tu hijo yo también tengo una familia que mantener si tú tienes tu negocio yo estoy dentro de tu negocio el negocio tiene que ser repartido tanto para ti como para mí lo que no se puede hacer es que tú tengas para allá todo y para acá nada no se puede vivir a diario con esa condena de la cola del norte y estamos cansados de decirlo una y otra vez lo mismo y da la impresión como es la misma cantinela se hacen chistes ya el otro día vergonzosamente en un medio de comunicación se rieron de la cola del norte se ríen en la televisión canaria en alguna ocasión vi algún chiste de muy mal gusto porque por mucho que sea gracioso y que sea bonito y que mucha gente dice alguien me dijo Isidro la mejor forma de reírse de un problema de hablar de un problema o afrontar un problema es con la risa le digo díselo díselo a la gente que se levanta a las 4 de la mañana díselo a la que tiene que estar todos los días metido dos horas en una cola eso no es solución ya no es hora de meter ahí tanta arte y tanto ocio y tanto belingo hay que meter trabajo y el trabajo requiere de que la gente dice basta ya vamos a arreglar esto entonces claro eso es lo que estamos intentando hacer todos pero este momento especialmente en el puerto de la cruz es fundamental estamos terminando un ciclo vamos a comenzar otro el turismo se está se está diversificando hay un turismo que viene al sur que ya se sabe más o menos como es el tipo de turismo y que está allá de hecho incluso el dinero el dinero se queda fuera en Inglaterra por ejemplo tiene un tipo de turismo que se cobra todo allá antes de venir para acá cuando ellos vienen para acá está todo pago aquí reciben lo que les pago pero el dinero el dinerito no se queda en Canarias entonces claro que ocurre que lo que tienes que hacer es hacer valer el puerto de la cruz como destino digamos que ofrece mucho más que playa y que piscina al contrario tiene rural tiene naturaleza tiene un montón de cosas que están ahí artesanía la horotava se está convirtiendo en un museo tiene cuántos museos tiene la horotava un museo vivo igual que en Porto igual que en Los Ralejos puede tener un acceso a la naturaleza a esas playas tan buenas que tenemos a la zona del 040 o de los turismos rural igual que en la Isla Baja Hico del Alto La Guancha Hico de los Vinos tenemos un potencial tremendo pero señores el potencial hay que currárselo es cambiar el modelo el modelo y el modelo económico y sobre todo no permitir que prevalezca de alguna manera la economía mire Isidro ustedes están hablando de problemas que son inminentes y que tienen próximos y entonces no vemos más allá de esos problemas es como cuando a una persona le pasa algo yo que sé enferma que su principal problema es ese y después a lo mejor abandona otros aspectos de la vida yo sí quiero comentar una cosa antes de salir a hablar más intensamente del puerto en estos cuatro años que hemos dejado atrás hubo un recambio porque de alguna manera el sistema no funcionaba y el norte seguía abandonado suscribiéndonos al ámbito local pero yo quiero abrir más ese zoom y vemos que incluso algunos valores nuestros de aquí del norte de nuestro norte accedieron tanto a las administraciones locales llámese cabildo como a la autonómica y sin embargo eso no tuvo no tuvo no tuvo no tuvo una repercusión por lo que decía yo antes claro y porque imperan esos modelos económicos papá déjame papá déjame porque imperan esos modelos económicos que le han dado la primacía ahora por ejemplo al sur al sur vendiéndolo a manos de intereses extranjeros pues ahora tenemos otro problema ahora hemos quitado los que parecían una esperanza de alternativa a cambiar ese entramado que había fracasaron y fracasaron incluso nos han demostrado que ahora están ellos más por quedarse en su poltrona y por permanecer en el sitio y de hecho mucha de la porquería que ha salido durante el periodo electoral ha sido por ellos porque lo han sacado ellos porque hay mucha basura dentro de la administración también y ahora tenemos otra perspectiva y es que la gente ha votado a las personas por encima de los partidos vale ha votado a las personas y ha hecho también un voto de castigo por lo que a nivel nacional por lo que decíamos antes de que se ha hecho una primaria de unas elecciones que son locales y que son autonómicas y que nada tienen que ver con la administración central ¿cuál es el problema? claro lo que tú decías antes tú dependes de tu papá o de tu superior o de tu partido y es romper esa dinámica ahora muchos de los que han hecho una buena gestión aquí en el norte como don Manuel Domínguez por ejemplo vamos a poner un ejemplo en una persona pues va a acceder a unos puestos que ya están por encima de ese ámbito local en el que él se encontraba esperemos que tenga la valentía y sea capaz de cambiar esa tónica y yo no le estoy pidiendo fíjate tú lo que te digo Isidro yo no le estoy pidiendo que se vuelque en el norte como han hecho con el sur sino que sea el reparto equitativo porque nuestros vecinos del Fraile de Guasa también sufren caravanas ya la isla se está volviendo insoportable está sobrecargada y hay que tomar unas medidas y no se puede seguir con ese modelo de turismo de masa hay que erradicar eso hay que cambiarlo tú estás dando unas claves antes de los valores del norte en cuanto a museística a ecología vale todo eso está muy bien pero ojo ya se tienen que plantear que el modelo que ellos tenían y que tuvieron estos 30 años atrás no lo pueden seguir ejerciendo y ahora se van a encontrar con otro problemón y que va a aprovechar el que ha caído y te voy a decir cuál es y es que como te decía nuestro endeudamiento se está vamos estamos a niveles superiores a Grecia en cuanto a endeudamiento estamos empobreciéndonos de una forma brutal ¿por qué? porque se han tomado una serie de medidas a lo loco sin medidas económicas de subvencionar y de que al final nos van a llevar a la ruina y eso se va a actualizar a fin de este año ¿no? no vamos y Europa nos va a decir ojito niños párense ahí y el tema de las ayudas y todo eso va a haber que va a haber que verlo porque muchas de esas cosas tampoco se gestionaron ¿sabes? los New Generation y todas esas historias se han quedado ahí entonces va a haber permíteme Pedro para que no se me vaya la idea va a haber un problemón con esta gente que ha asumido ahora al poder porque por un lado van a tener que romper con los modelos del partido que impone un interés simplemente económico y especulativo y por otro se van a encontrar con la crítica de que le van a decir bueno si en este periodo de estos cuatro años que nos han estado subvencionando y dando paguitas a todo el mundo estábamos todos cómodos porque chillamos cuando nos aprieta el zapato o el callo ahora que que ha llegado la época de vacas flacas ustedes lo están haciendo peor y vamos a entrar en un círculo vicioso de la pescadilla que se muerde la cola porque después eso obviamente lo van a aprovechar los que estuvieron y vamos a estar con el cuento de toda la vida de que la culpa es de la herencia que he recibido yo de la anterior yo espero en cualquier caso ahora Pedro te paso la palabra yo espero en cualquier caso ya vuelvo a decir lo mismo seguiremos hablando con la misma educación con el mismo rigor con la misma el mismo amor al norte de Tenerife esté quien esté allá lo que pasa que es que nosotros jugamos con ventaja en el sentido que a don Manuel Domínguez lo conocemos y sabemos de su saber hacer y ojalá tanto como cualquier otro porque yo estoy seguro que cualquier presidente Ángel Víctor Torres Fernando Clavijo etcétera todo el mundo quiere lo mejor para su pueblo pero es que a ver si me entienden lo que quiero decirle yo no es que quieras lo mejor para el pueblo es que el pueblo es algo más que Santa Cruz Laguna y Sud yo no comparto eso yo creo que están anteponiendo muchas veces el interés del partido al interés general y ese es el problema que tenemos mientras eso no se rompa mientras eso no se rompa y no y vamos a dejarnos ya de dividir no hay ni buenos ni malos ni hay derechas izquierdas eso ya hay que quitarlo y no hay norte aquí se viene a trabajar hay que luchar por Canarias por Canarias y eso no se está haciendo ¿por qué? porque están sectarizados y estamos haciendo disparates y tomando medidas desde el poder inoportunas y que muchas veces son irreversibles yo espero que ya temas como el famoso ese circuito del motor haya desaparecido con el señor Arriaga y otras tantas disparates que se pretendían hacer y la prioridad que sea la de acabar con la TNF5 y que vayamos a esos sufridores no solo los de la TNF5 los que no los están siendo atendidos en la sanidad la gente que está mayor y que es un problemón porque la sociedad se está envejeciendo hay muchos calderos al fuego y estamos en otras cosas estamos en otras cosas pero no queda otra sino que yo estoy seguro que la gente que se presenta a una lista a ver yo entiendo perfectamente que hay veces que uno quiere lo mejor por eso cuando alguien me dice no mira Santa Cruz el alcalde de Santa Cruz lo querrá lo mejor para Santa Cruz igual que el alcalde de los reales igual que el puerto la Hortava lo que sea quiere lo mejor para su pueblo pero eso sí cuando estamos hablando de un cabildo o de un gobierno de Canarias ojito ojito porque todos son hijos y lo que no se puede hacer es tener una inversión además de hecho incluso se reactivó de nuevo el pique insular hablando acerca de la digamos diferencia entre Gran Canaria y Tenerife en estas legislaturas mira tú lo que fueron lo que fue el día de Canarias y los premios de Canarias es escandaloso por Dios es escandaloso dieron 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 cinco premios que están repartidos incluso que no eran tampoco para Tenerife para la provincia de Tenerife y todo lo demás para Las Palmas y se permitieron el lujo de poner una pica en Flandes en el auditorio y después el día de Canarias tu perdón Isidro pero lo que es nuestros valores no se están promocionando para nada yo soy el primero yo soy el primero que lo digo señores no se están promocionando sí 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 bueno pero en ese sentido estamos hablando de una batalla continua la cultura canaria y lo que es en sí nuestra esencia como pueblo está puesto en tela de juicio y de hecho incluso está sinceramente la juventud la gente joven en periodo de extinción y sabes lo triste y sabes lo triste que ahora esos grupos de poder que han estado que están hay un quinto poder que son los medios de comunicación sí eso ahora van a ser sustituidos todos los cargos de confianza por otro y vamos a empezar de cero otra vez es decir ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta pescadilla? ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cuándo se vamos? nos vamos a sentar el cuarto poder no, el quinto el cuarto poder el cuarto poder es solo medio de comunicación pero bueno de todas formas el quinto es ahora internet sí pues entonces vamos vamos a vamos a hacer serios señores sí y vamos a pararnos ya que tenemos la casa sin barrer y entretenidos con estupideces y con decisiones que nos están llevando a la ruina vamos con Pedro después con Pepe venga Pedro y yo estoy escuchando muy detenidamente los comentarios que hace el compañero y amigo Juanma totalmente de acuerdo con lo que él expone y dice y comenta por supuesto también tú Isidro pero yo lo más que quisiera y quiero la seguridad jurídica yo lo que quiero que es que cualquier persona que coja algo ajeno que se le castigue pero es que se le castigue con la ley y el que ocupa ocupa una cosa que no es de él automáticamente la justicia lo ponga donde tenga que poner y espero que la ley de la vivienda y todas estas leyes que han puesto del Guay del Paraguay las echen abajo porque eso no beneficia a nadie lo que hay que hacer en este país tan maravilloso que se llama Canarias y España que es la nación española es que hay que respetar lo ajeno en primer lugar y hacer respetar también a todos aquellos que estudian para que en su debido momento vayan al mercado de trabajo consiga un trabajo digno y que se ganen su dinero y sus quehaceres con su esfuerzo lo que no se puede es que la seguridad jurídica que tú tengas que pagar una persona para que te vigile o a una compañía para que te vigile tus cosas de lo que son las casas los apartamentos en general y también por supuesto lo que son las tiendas etcétera etcétera que no me quiero extender en ello eso tiene que estar vigilado y sobre todo que salga una ley para que todo eso la constitución diga que lo ajeno hay que respetarlo lo que no se puede es la situación que tenemos actualmente y para no extenderme mucho más también quiero hacer otra sugerencia de aquí de este radio real felicitar a Las Palmas que subió a primera división y la verdad que Las Palmas siempre ha estado por encima de nosotros y eso hay que reconocerlo tienen mejor estructura más unidos y aparte de eso mejores en todo y eso hay que reconocerlo los de aquí los de Tenerife siempre 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 estamos en lo mismo somos de segunda bueno con Pepe Farray hay que recordar simplemente lo que dice Pedro la última noticia antes de las elecciones que se había estudiado el proyecto ferroviario escuchan bien proyecto ferroviario de Gran Canaria circunvalar toda la isla con un tren bueno eso es lo que usted mira yo te voy a decir yo estuve si hay cosas que me gustó porque cada pueblo pues tiene sus encantos también tiene sus administradores allí como digo yo allí estaba por ejemplo yo estuve en la comera el miércoles y la verdad que me quedé sorprendido de la infraestructura que tiene la zona sur para ir a Valle de Gran Rey la verdad que es increíble los avances que hay entonces de eso mismo sueña uno que yo quisiera ver por ejemplo como la TF5 cuando un día te despiertes de esos sueños que ya está en obra que solo lo veremos bueno yo voy a ir más allá voy a ir cuando estaban hablando ustedes de por ejemplo yo pienso que cuando Manuel Domínguez tome una decisión tome él no tome el partido y hagan esos pactos y lleguen al gobierno ningún candidato que esté en el en el gobierno sea el gobierno de Canarias como sea el cabildo va a ir en contra de sus intereses lo que dijo Juan Manuel antes también comparto de que hay personas que no quieren saltar salir de la patrana sino quieren estar ahí aparte de no haber reconocido los errores porque quien ha destapado eso yo tú Juan Manuel Pedro Díaz el otro etcétera no entre ellos mismos tú me echas tú hiciste yo hice no tú hiciste o sea yo creo que ya es hora de despertar de una forma que trabajen libremente y con transparencia y que haya cuando haya un capital cuando se solicita a la comunidad europea que es otro problema que hay mucha gente que confunde aquí no se habla nada más que de cerca pero también de leo lo vamos a la comunidad económica europea cuando pasa el residuo que fue un presupuesto de X millones ¿dónde lo invertiste? ¿qué fue tal? yo no he invertido nada tienes que decir ¿dónde fueron a parar los 4 millones de la mascarilla? ¿dónde fueron a parar los millones? 4 millones 5 millones o 4 millones de la mascarilla entonces yo pienso que yo pienso para mí que debe de ser un gobierno cuando esto empiece a funcionar pensar primero en todos los errores que haya habido y que los reconozcan que los reconozcan de una vez para siempre y al reparto para las islas porque lo bien que tú has dicho anteriormente un padre que tiene también yo quiero comer hay que hacer el reparto equitativo porque si yo le doy 10 millones de euros al puerto de la cruz para arreglar el lago Martianes aquí en la playa del Socorro hay un muro que está deteriorado yo quiero más que sea que me des no te pido 10 pero 5 es un decir ser un poco equitativo con los repartos de capital pero no ser tan milíneres tan pichines y todo se desvía para el sur porque hay que decirlo también claro yo no sé dónde vamos a parar y de todas formas ya estamos hasta aquí a tope de toda la gente que tiene la isla tú sabes lo que pasa y tú vas para allá y perdona tú vas para la zona sur y hay ciertos sectores que tú miras y aquellos que son chaleados o caravanas son caravanas de gente hombre por favor tú sabes Pepe y Juanma y Pedro y toda la audiencia de esta casa que yo con la ilusión por ejemplo que vi a Marcos González cuando vino aquí que iba a Madrid a defender el tema de lo del muelle de Martianes y el labio también escuchando a Adolfo González aquí nuestro alcalde también por supuesto a Francisco Linares Antonio muchos alcaldes que vienen y alcaldesas que vienen por aquí con las ganas que hablan de sus municipios sus cosas y después resulta que tú te das cuenta con cuántas trabas les ponen la piscina de San Juan de la Rambla todavía está sin meter manos las aguas ahora en la guancha un mes sin tener el agua en la parte de la isla baja las aguas residuales y encima es culpa de los después dice no la culpa de los ciudadanos que tiran no no perdón la culpa es por no haber hecho una infraestructura y gastarse tanto dinero en una gente y no gastarse nada en la otra y en ese sentido ahí es donde quiero ahondar yo lo último Pepe lo que quiero ahondar yo es el hecho de que esas ganas de sacar al pueblo adelante tienen que venir acompañadas por apoyo de fuera lo que no se puede hacer es presentar un proyecto aquí que cuesta un ojo la cara el proyecto y el proyecto se coge uno lo redacta que cuesta a lo mejor 100 mil euros vamos a poner un precio barato 100 mil euros el proyecto y el proyecto se paga y se guarda y no se realiza en Santa Cruz el proyecto de la playa de Valle Seco se redactó costó mucho más dinero se puso exposición pública se aprobó se sacó se hizo y ya tienen playa entonces yo lo que quiero decir es que que nos quiten ya encima el plomo que tiene el norte de Tenerife para sacar los proyectos adelante que nos agilicen porque eso es parte de nosotros tenemos que dejárselo el otro día me dijo un padre de un médico termina la carrera después de 12 años porque la carrera del médico no termina cuando termina la carrera propiamente dicha sino tiene que ir preparándose especialidad y todo y me dice Isidro mi hijo fue a hacer una sustitución a un hospital de Birmingham en Inglaterra a los dos tres días de estar allí iba a estar una o dos semanas creo le vino el director se sentó y le ofreció un contrato agüita entonces claro lo que no se puede hacer es seguir teniendo esos problemas que tenemos en sanidad con gente preparada gente que se nos va hay un montón de cosas hay que meterle manos sí o sí pero y están mal hechas desde un principio no se puede hacer un aparcamiento para coches donde gane eso y quien tenga que ganarse a la administración pública porque si ese aparcamiento que me cuesta 5 euros a mí yo sé que es del gobierno de Canarias de la consejería de sanidad no pago 5 pago 10 salgo contento porque sé que ese dinero se va a invertir en contratar a ese chico que no se va a ir fuera de nuestra tierra y se va a pagar muchos tratamientos y no va a haber no va a haber falta de médico no va a haber retraso y no vamos a tener a gente que tenemos a seres queridos ahí pendientes de una operación y de una prueba diagnóstica que como todo el mundo sabe si la prueba diagnóstica se coja a tiempo salvan vidas si no se coja a tiempo el tratamiento es mucho peor y a lo mejor hasta te cuesta la vida que eso hay que solucionarlo que no estamos jugando con una cosita estamos jugando con el corazón de la ciudadanía oiga mire Exidro perdona hay una cosa que todos la conocemos y sabemos que es un vamos un peligro que Juan Manuel sabe nos quedan 5 minutos el sitio donde está es que siempre me llama la atención que ya se ha podido tomar medidas en este problema del maritín donde están las vallas rotas aquellas ahí que hay este desplático aquello te envenena a mí me envenena aquello porque cada vez que pasa porque me puede pasar a mí una familia o a nosotros todos y aquí hay un problema muy grave que este problema debería de erradicarse ya de una vez por todas echarse la culpa del otro porque hay un problema de una carretera cualquier cosa límite o lindas con no sé qué eso del cabildo eso no se puede tocar vamos a ver pues si es el cabildo el responsable que abra los ojos y que venga y se usan ese problema pero aquel allí yo no sé si es del puerto de la cruz creo que es del cabildo por lo que tengo entendido titularidad de la variante del burgado del burgado de la F316 bueno pues titularidad del cabildo pero creo que estaba en juicio con el tema del seguro del coche creo creo que lo último dijo Mateo esos problemas esos problemas Isidro vienen por un trazado de la vía que es adecuado aquel es un tobogán que te manda la marea es igual que el sauzán el sauzán y no han tomado pero han tomado medidas porque el tráfico se ha empeñado simplemente en apretar la clavija de los conductores y no se acuerda de las vías y las vías que están mal hechas hay que remodelarlas y aquello de entrada se hizo mal y aquello nunca va a estar la valla puesta Pepe y ese es un ejemplo y ese ejemplo que acaba de sacar Pepe por ejemplo eso que es un simple ejemplo de seguridad vial por supuesto lo vamos a a trascender a los demás ámbitos mira ahora mismo están con las enmiendas de a ver quién quien ocupa ahora están peleando ahora están jugando al juego de la sillita que jugábamos cuando pequeñitos ¿te acuerdas? que sobríamos todos alrededor y íbamos quitando una silla a ver quién se sienta en la silla y en aras de eso se está negociando ya no con el interés general y con solucionar los problemas sino para colocar a los amigos y a los que los hayan ayudado y a los que ellos piensan que son próximos y que ven la política como un medio como una profesión cuando no lo es para de alguna manera ocupar esos puestos ¿y eso en qué se traduce? que cuando llegan a la administración aparte de que los funcionarios ya también y los empleados públicos están mermados y también tienen sus vicios ponen a los amigotes y entonces no ponen asesores entonces las cosas salen mal porque si yo que no tengo ni puñetera idea de carretera no cuento con los ingenieros para que me diseñen el peralte y la pendiente que tiene la variante del burgado pues pasa lo que pasa y eso nos está pasando en la sanidad nos está pasando en la educación y ahora mismo como decía antes Pedro o no sé si tú Isidro obviamente y lo dice la constitución el poder reside en la ciudadanía ¿no? supuestamente y como decían los votantes son sabios o no son sabios pero por lo menos en este caso en vez ves tú que ahora con las enmiendas que se hacen y las negociaciones pues pasan a gobernar gente que no ha sido precisamente la que ha votado mayoritariamente hace falta también una reforma de la ley electoral y de las listas de las que no sean listas cerradas ¿por qué me obligan a mí a votar a una serie de señores que ni conozco? ¿entiendes? y después fíjate tú cómo se han equivocado en hacer unas primarias de estas locales que al final lo que han conseguido es que la gente vote por rabia y vote por rabia a partidos que ni siquiera conocen a sus líderes cuando por lo que se han caracterizado las elecciones locales han sido porque se conoce a la persona por lo que decíamos antes por la gestión de cada persona porque vivimos en un pueblo pequeño porque lo conocemos porque sabemos lo que hace pero claro si ahora resulta que esa gente que está gestionando en los ayuntamientos que son los que están dando la cara de cara al administrado se encuentran con que en las instituciones supramunicipales hay un equipo de gente que no tiene puñetera idea de la materia que van a regular ya me dirás tú bueno tenemos que ir porque estamos ya nos quedan cuatro minutos venga bueno pues nada esto tiene esto tiene la verdad el pescadillo que se come se muerde la cola ahí está la pescadilla que se muerde la cola yo creo para mí que esto si no se ponen a trabajar digamos seriamente seguimos siempre en las mismas porque ya una persona con esta edad vamos en el caso me pongo yo y muchas personas están ilusionados en ver cosas terminadas como bien decía Pedro Díaz en el puerto de la Cruz cualquier cosa de las que Pedro haya nombrado que todos sabemos cuáles son la ilusión es de ver un muelle o de ver la playa Martianes o de ver tal hombre también mi ilusión es de que en mi municipio de Los Realejos prospere y que yo vea cosas que están por hacer y que yo las logre como un auditorio que la verdad que me encantaría que tenga mi municipio un auditorio en la villa de Los Realejos y todo lo que tenga mi vecino en la villa de La Orotava lo que pasa que no los podemos dejar dormir a la hora de administrar desde el cabildo y gobierno de Canarias tienen que tener un seguimiento y tienen que tener un control con los dineros porque yo es la única forma que veo de pensar y de ver las cosas hoy en día bueno Pedro ¿Pedro? Sí ¿Me oye? Sí, sí te escucho adelante tu último ¿Me oye? Sí Yo no solamente lo único que les pido lo único que les pido a los entrantes y a los salientes de que la agricultura que ponga una persona responsable y aparte de eso sea sabia y a los ganaderos otra persona que sea responsable y sabia y a la pesca también y por supuesto ahora en estos momentos que sabemos que se los avecina un verano no sé si es caliente que por favor pongan vigilancia en los montes para que no se los queme como pasó el año pasado y lo que está pasando que pongan vigilancia desde la laguna a Buenavista y en toda Canaria en el mundo mundial yo lo único que les pido es eso coherencia responsabilidad y nada más que les pido eso buenos días y muchas gracias bueno muchas gracias a todos yo por último lo único que tengo que decirles es que no todo lo que se hace está mal no todo lo que se comienza el balance nunca tiene que ser negativo del todo porque estamos hablando de una democracia y como digo yo sigo teniendo a pesar de que hay intereses creados y demás la política no todos son bandidos no está vilipendiada hay mucha gente joven gente también que tiene su experiencia y que quiere sacar un proyecto adelante y eso hay que reconocérselo yo no soy ni mucho menos el que voy a decir que todo es negativo pero lo que sí espero sinceramente con el corazón la mano y creo yo creo yo que creo yo que es una muy buena oportunidad porque hay que recordar que otras veces hombre uno dice la insularidad pero ahora mucho Tenerife va a estar en el gobierno de Canarias que sinceramente haya menos velicosidad con el norte de Tenerife el norte de Tenerife lleva mucho tiempo siendo asediado por gente y demás y por proyectos que se olvidan y te lo juro yo lo único que espero menos velicosidad y que se nos tenga más en cuenta para nuestras generaciones futuras que el norte hay que sentirse orgulloso de esta isla de Tenerife y el norte de Tenerife es parte de ello así que me costa que todo el mundo quiere trabajar me costa de los proyectos porque ellos los que están vienen de atrás de haber trabajado y bien en sus municipios y en sus cosas y ojalá al igual que los otros que quieran hacer pero que no se cometan los mismos errores por favor de abandonar y de olvidar el norte de Tenerife mira Isidro una última esencia muy sencilla y gráfica el coche lo tenemos atascado en la arena las ruedas están patinando tiene alguien que ir a buscar unas piedras para sacar ese coche de donde está atorado y yo no veo a nadie que haya cogido ninguna pues mira pues yo te voy a decir una cosa yo les doy que vayan a Martianes vamos todos a Martianes sacamos las piedras allí venga un saludo buen fin de semana saludos para todos que viva San Isidro y que todo el mundo vaya a los realejos a la fiesta y a disfrutar que es lo que los hace falta vivir y que lo dejen vivir bueno pues eso es lo que queremos todos que pase en nuestra ciudad en nuestro pueblo pero también por supuesto en nuestra pues zona teniendo en cuenta la posibilidad que tenemos todos de sacar adelante esas cuestiones esperen ese momentito a ver yo quería terminar contra ahora que pena cuando uno prepara algo con mucho cariño y después se te queda parado vamos a ver no me engañes turismo turismo de calidad no en cantidad turismo de calidad no en cantidad sí aquí está aquí la tengo yo escúchenlo ahí venga porque este fin de semana la villa de los realejos oiga con folclore pero también con el volquete ahí musiquita musiquita mi realejo hoy mañana siempre las puertas no solamente abiertas sino la mente abierta y nuestros corazones de todos los realejeros venga venga el chucho realejos realejos que dentro te llevo de mí tus calles tu cielo mi pueblo la cuna donde yo nací